¿Qué tal amigos? En esta noche nos encontramos en el salón de recesiones Las Rumberas para lo que será el super quino de la encantadora Kerly. Esta fiesta ha sido preparada con mucho cariño por sus papis y esperamos que sea de su agrado de todos ustedes. Lo vamos a dejar con las mejores tomas de este quinceañero que será para el recuerdo de esta mágica noche de los 15 años de Kerly. ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!